¡Ah! ¿Que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos? No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar. Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito. Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Suscríbete al canal! Que se llama... soy yo. Esto es la muerte. Esto es la muerte. Esto es la muerte. Es que esto es la puta muerte. Estoy en el puto inferno. El reto es el siguiente. Hoy os traigo un tanque que he estado diseñando estos últimos días. Es un tanque con el que se consigue el top 10 sin hacer nada. Sin tener que matar a nadie. Solo jugando y pegando pelotazos por ahí. Y diréis, coño, a mi póker no me gusta ver tus vídeos de 10.io porque me entretengo. Puede ser. Pero seguro que hay alguno que le molaría saber cómo llegar al top 10 sin esfuerzo. Mi reto es el siguiente. Mi reto es el siguiente. Mi reto es el siguiente. Lo primero de todo quiero que nadie deje me gusta en este vídeo. Porque el reto tiene que ver con eso. Yo dispongo mis capacidades... Que no sé cuáles son, pero todas. A que voy a conseguir el top 10 con este tanque. Y vais a ver que es muy fácil a cambio de que todo el mundo en el momento que lo consiga... Deje su puto me gusta. Perdón. Se me había olvidado que estábamos en el momento family friendly. Ya los insultos vendrán en color rojo cuando estemos muy indignados y enfadados. Todo el mundo quiero que deje me gusta en este vídeo. Y este he suscrito todo el mundo porque estamos cerca de la recta de los 2 millones y viva España. Que hay que empezar ya, ¿no? No hay nada más que explicar. Vamos, que si lo consigo todo el mundo dejéis me gusta. Si no lo consigo, pues, tío, pierdo suscriptores y pierdo. Y al final a comer debajo del puente una lechuga. Vamos a liarla. Nos maximizamos el 5. Y el 6. Con esto ya daño haces. El problema es que, claro, la velocidad de las balas es más lamentable que su prima la coja. Todo el mundo conoce a la prima la coja, ¿no? Bueno, no explica el detalle de que, claro, tenéis que hacer mis mismos pasos. ¿Bubelmon? ¿Bubelmon? ¿Eres tú? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 bubelmon. Uy, 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 uy. Yo no entiendo por qué nos ha defendido nada. Ha dicho, ostia, estoy muerto. Vale. Ahora subimos la bule de speed, pero en plan locos. Ahora ya esto es una bestia de matar. Este me mira. Dice, ostia, le voy a meter. Pero es que él no sabe que yo juego con sus movimientos. Mirad cómo es que... Ostia, que me revienta. Cuidado, cuidado con esa bala. Vale, no quiero cambiar ya de color. Por favor, tranquilo. Regenera un poquito de vida. Tranquilo. Me viene, me viene. Me mata. Penetración. Bullet damage. Y me voy a meter ya un poquito de bullet speed. Qué coño. Lo dicho. Si vosotros pulsáis la M y ponéis una habilidad, M2, por ejemplo, os va a regenerar cada vez que subáis un nivel. Os lo va a poner donde lo hayáis puesto. ¿Me he explicado? No, porque me he explicado como el culo. Conclusión de todo esto. Tú pulsas M y le das ahora mismo al 8 y todos los niveles que subas te los pondría en movement speed. Increíble en inglés. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Os ha bien explicado. Perfecto. ¿Os ha quedado claro? Si no, luego vendréis a las clases de recuperación, amigos. Ya eso nadie nos gusta y menos en verano. Uf, qué asco con el calor que hacen. Podiendo estar en la piscina todavía estudiando en casa. Pero está atención a los vídeos. Acabo de matar a uno sin querer. Hostia, ¿qué coño es eso? Cuidado. Eso es gris, ¿eh? Cuando algo veas tu gris, huye. Es el momento. A ver si me puedo llevar esa azul. Perfecto. Nos la llevamos. Ojo. Pío, pío. Pío, pío. Pa' tu culo, me aparatillo. Oye, que el primer oso lleva... Te mato. Te mato. Me humilla, ¿eh? Me humilla. Estoy huyendo yo de ti, la verdad. Pero es que estás a un toque. No sé qué es lo mejor. Oh, se lo hemos hecho. Hostia, me matan, me matan, me matan. Me mata el Fallen Overlord. Ya estábamos en el top, ¿no? Joder, macho. 90.000 puntos el primero. ¿Pero qué es esto? ¿Pero por qué me vienen ya, tío? Es que no lo entiendo. Ostras. ¿He matado a alguien? ¿He matado a XDDD? Tiene que estar por aquí abajo. ¿Qué? ¿He matado a otro? ¿Sabbich? 34 niveles. ¿Pero qué está pasando? Vale, lo siguiente nos pillamos el Quad Tank. Este, lo bueno que tiene es que, bueno, en uno contra uno estás muy jodido porque lo único que puedes hacer es, pues nada, correr. ¿Qué tiene muy bueno? Que tú, mientras disparas para un lado, tienes 7 culos y 27 orejas que van disparando balas para todos los lados. Lo que quiere decir que los puntos, como veis, es un jolgorio continuo. Pero, como os he dicho, es un tanque para llegar al nivel máximo del tirón y entrar en el top. Era el objetivo, ¿no? 12.000. 9.000. 9.000. Pero, oye, esa hostia real. Para, 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 para. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye. Macho, tres a la vez. Bueno, saltamos dos colores. Cuidado. Y va este y luego este. Apa. Esto ya es verde. Esto ya no pinta bien. Hombre, a ver si me lo vuelo. Te acabas de hacer mi azul. Estoy encerrado otra vez. Ojo. ¿Vale? Espérate que me hago el tercero, eh. M7 reload. Llevo balas. Llevo balas, Johnny. Llevo balas, Johnny. Johnny, 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 Johnny. Lo estamos encerrando. Él no se da cuenta, eh. ¿Cómo le esquivo las balas? Por favor. Johnny, Johnny, Johnny. Cálmate. Cálmate, Johnny. Eh. 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 Bueno, bueno, bueno. Es un jolgorio este señor, eh. A ver si pudiéramos matar a ese señor. No sé qué hago vivo. Johnny al final me mata, tío. Bueno. Naranjita de mi vida y de mi amor. Es que de verdad, tío. O sea, me estoy encontrando. No, Poker. Cuando veas uno pequeño no lo mates. Porque, claro, porque, joder. Merece la pena, ¿no? Que crezcan. Vendrá por mí. Vendrá por mí el cabrón este. Ya lo verás. ¿Qué cojones es esto? Bien. Hemos matado a uno. Tengo 16 niveles. Ostras. Ostras. Ostras, Pedrín. ¿Qué me acabo de hacer aquí? M8. Venga. Uno menos. Ojo. Pilila. 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 Estoy arrinconado. ¿Hola? Bro, bro. Dejarme. Dejarme salir un poquito. Claro. Claro. Dejarme salir un poquito. Un poquito nada más. Venga. Claro. Eso es. 19.000. Estamos en el top. Todo el mundo me gusta. Hostia al naranja. Hostia al naranja. No tiene sentido. Os lo digo en serio, ¿eh? Es que esto a mí no me va a pasar en mi vida, Julio. No he llegado al level 45, pero ¿qué está pasando? Yo que os traía hoy el mejor tanque del mundo, tío. ¿Quién se lo va a buildear? En mi honor. ¿Quién va a ser el que se lo buildee? En mi honor. Nadie. Bueno, hemos matado a alguien por aquí. 24 niveles. Con eso casi 25. 25. Seguimos sumando puntos. Yo de momento ya veis que no quiero pelea con nadie. Pero vamos, que lo guay de este tanque no lo habéis visto todavía. Lo bonito de este tanque no lo habéis visto todavía. Y diréis, ¿qué es? Ja. A palmar primero, tío. Ojo. Esto me habría encantado. Uy. Hemos matado a alguien. Vale. Nivel 31. Me gustaría estar a salvo, la verdad. Estoy viendo que aquí tenemos uno. Que le queda un golpe, la verdad. ¡Pum! 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 35.000 y lo tenemos, chicos. 35.000 puntos y lo tenemos. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Atentos, eh. Atentos al truco. Pulsar la C. Autospin. Y... Y... Te puedes quedar parado. Mirar los puntos. Mirar cómo voy sumando puntos. Sin hacer absolutamente nada. Parado. De la nada. De la... De la misa. Hostias. Me he comido un francazo. Va. 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 Es imposible que se salven. Bueno. Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Oh. Primero. Primero. Toma. Os lo he dicho. Ni color ni prepucio. Y parado. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¿Cómo tiene la build esto? Muy fácil. Bullet speed a muerte. Bullet penetration a muerte. Bullet damage a muerte. Es decir. Velocidad de las balas a muerte. Hemos matado a otro. Llevo 110.000 puntos. Velocidad de las balas a muerte. Penetración de las balas a muerte. Daño de las balas a muerte. La recarga a tope. Y los puntos que sobran en velocidad de movimiento. ¿Te lo puedes meter en vida? Sí. Pero... Meterse vidas de cobardes, tío. O sea. Poneros todo de... De a saco. El all right este. Bueno, si veis que... Bueno, estamos ahora mismo con pequeños percances, ¿eh? Hay que huir. Pero lo que os digo. Como tiene tanta velocidad de movimiento. Tú te puedes pirar. Y ya si le das las vueltas. Esto ya es otro puto rollo, ¿eh? Es que no te toca ni pirri. Mira, 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 mira. Mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Cómo vamos a palmar de rápido. Mira qué maravilla que hemos matado a alguien. 138.000 puntos sin hacer nada. Es que es lo que os digo. Estoy muerto, ¿no? Es que es una locura lo que limpia. Bueno, bueno, bueno. Tengo que estar muerto. O sea, ¿cuándo me matan? Ya está. Si yo no necesito más, lo que quería enseñar en este vídeo lo he enseñado. Es el mejor tanque para llegar al top... Y escúchame, top 1. Mola mucho, ¿eh? ¡Hostia! Me lo he comido de muy lejos. Y diréis, pero Poker, yo no confío mucho en ti. Tranquilo. Yo lo entiendo. Os entiendo y lo respeto. A ver, que claro. Luego pillo este. Me da estos niveles de más. Flanguar. Otro que palma. Level 35. Me pillo el quad. Estamos en el top otra vez. Esto es una locura. Es que esto es una locura. No sé. Si queréis tutoriales de 10.i o suscribiros a mi canal. Soy el mejor jugador del mundo. Lo digo de broma, ¿vale? Porque sé que siempre hay alguno que se lo toma bastante en serio. Y bueno, pues como broma está bien. Pero claro, que yo soy buenísimo jugando. Entonces, claro. Esto puede ser trágico, ¿eh? Qué francazo me acabo de comer. Qué francazo me estoy comiendo, tío. Es lamentable esto sin velocidad de... Bueno, a mí no me interesa pegarme ahora mismo con ese. Hasta que no suba niveles. Bueno, chavales. Cámara rápida. Volvemos a conseguir level 45. Entramos otra vez en el top. Y ve realmente lo bien que va. Es verdad que cuando te van muchos a la vez. Es que pocos tanques se salvan. Pero de verdad que lo que lo he utilizado a mí me ha encantado, ¿eh? Venga, 44. Soy 44. Cuidado. Aguantamos un poquito más. Vamos. Estamos regenerando la vida. Perfecto. Es buen momento para hacerlo. Y ojo que tenemos el octotonco. Ojo que tenemos el octotonco. Aquí está. Octotonconcio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Veis cómo la velocidad de movimiento se nota cada vez un poco más? Tú me has matado una vez, bro. Tú me has matado una vez. Pero claro. A ver cuándo venga. Porque va a venir de cara. Esto lo sabemos todo el mundo, ¿no? Ahí viene. Ahí viene ese, ¿eh? Sin vergüenza. Claro. Lo más normal del mundo. Gente como tú. A patás. Bueno, Kandalf. Bueno, ¿cómo ha pasado por todas las balas? 30.000 puntos. No sé dónde está. No lo veo. No sé dónde está el number one. Eh, por aquí. Míralo. Ya ha regenerado toda la vida. Qué cobarde. Bueno, vamos a por el primero a ver si lo podemos conseguir. ¿Vale? Perfecto. Soy muy rápido, ¿eh? Van a venir a por mí los dos. Ahí están. No pueden. Es que no pueden. Ni dos a la vez. Que son coleguitas, por cierto. Qué feo es hacer team en FFA, ¿eh? Somos los terceros ahora mismo. Uf. Eso me ha hecho daño, ¿eh? Eso me ha hecho daño. Bueno, hemos matado a Pali. No sé quién es. Ni los puntos que llevamos, ni nada. 78.000. Cuidado. Cuidado que podemos llegar al top otra vez. Porque top ya estamos. Estamos más top que topín. Venga, empieza a regenerar la vida que lo vamos a necesitar. Uf. Uf. Madre mía, si hay balas aquí. Vale. Hemos matado a Open. El líder lo tenemos abajo. Vamos. A muerte. Ojo a esa. Bah. Qué daño tiene. Qué locura, chico. A ver, el que tenemos atrás me lo quito ya. Lo tenemos encerrado, creo, ¿eh? Arigato. Arigasuelo. Qué manera de esquivar. ¿Cómo te esquivo? Es una locura. Bah. Qué buena, qué buena. Primeros, chicos. Primeros otra vez. Si es que es el mejor tanque del mundo, tío. Bueno, 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 bueno. Yo creo que esto se merece el mayor like del mundo. La mayor suscripción. Campanita activada. ¿Veis la campanita allí? Un poquito de cámara rápida. Mirad los puntos como suben, ¿eh? Y este va a venir a por nosotros todo el rato. Pero es que no va a poder. Es que no puede, tío. Es que no puede. Hemos matado a alguien. Hemos matado a Gon. 172.000 puntos. Es que esto es un no parar. O sea, es que es un no parar. O sea, no busco pelea. De verdad, no busco pelea. ¿Veis? Me pega uno. Yo huyo. Es que no busco ni pelea. Increíble. Increíble. Soy sub de póker. Presa F en el chat. ¿Cómo se desplaza y cómo cruza el mapa volando? Que es una locura, tío. 194.000. 200.000 en tres. Dos. 200.000. Vosotros me diréis si merece la pena o no. Bueno, no va a regenerar vida al final, ¿eh? Está claro. Bueno, acabamos de matar a otro. 207.000. Uno con 5.700 allá arriba. Ahora quiere subir, ¿no? 233.000. Es el mejor tanque que he hecho en mi vida. De verdad, es el maldito mejor tanque que he hecho en mi vida. Vale, regenerando vida. Menos mal. Otro que me vuelo yo. Uy. Claro. Aquí... Aquí se puede llegar a liar. Bueno. Huimos. No sé ni cómo. Madre mía, tío. Qué destrozo. 249.000. 50.000. Y me vuelo otra vez al primero o al segundo, tío. O sea, os prometo que me podría hacer un nuevo récord con esto. Ojo que viene el Fallen otra vez. Cuidado. Ya se me acabó la partida, ¿no? Ojo que sigo vivo. Que no preguntéis cómo. Que mata a Mr. Boss 301.000. Que nadie me puede matar. Ni a un toque, tío. Ni a un maldito toque. Y no estoy ni jugando. No estoy haciendo nada. Ojo. Nada ni de coña. Me río en tu cara. En tu cara me río. Es que además les hago hasta baiteo para que vengan a por mí. Todo el mundo está palmando. Me estoy volando absolutamente todo el mundo. Y regenerando la vida otra vez. Pero ¿sabéis qué es lo bonito de esto? ¿Sabéis qué es lo bonito de esto? Darle estos puntos al más pequeñín. Dame. Dame, bro. Dame, dame. No, pero a él no. Dame a mí. Claro. ¡Vamos! Y se lo damos a Greaker, chicos. Espero la verdad que os haya gustado. Como siempre os digo. A mí me gusta meterme en un servidor. Reventarlo. Ganar la partida. Y sobre todo. Retaros a un reto. Así que ya sabéis. Lo hemos completado todo el mundo. Me gusta. Compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!